Y nada, le voy a enseñar a pintar esta flor Pues lo primero que voy a hacer es que le voy a explicar bien cómo se hace una pincelada Y esta misma pinceladita la vamos a repetir por todo el contorno de la flor Y formaremos esta flor que se llama margarita Le voy a enseñar en este video a pintar margaritas Mírenlo hasta el final Tu apoyo es muy importante Compartir y comentar es lo que me puede ayudar Uy, me salió en verso Bueno vecina, mire, esto es lo que yo le voy a enseñar en este video Esto se lo voy a enseñar Le estoy apenas mostrando lo que va a aprender Porque ya le voy a explicar bien cómo es cada pincelada de esas Mire, cuando yo pongo el pincel y lo llevo hacia el centro de la flor Ahí, eso se llama una pincelada Cada pétalo de estos blancos es una pincelada vecina Recuerde que si le va gustando, me va diciendo ahí en los comentarios Y si se le hace difícil algo, también me dice Primero que todo, estoy trabajando sobre una cartulina para hacer esta muestra Y estoy utilizando un pincel plano En este caso, pincel plano, el número 4 Tengo el blanco y con un poquitico de negro voy a formar un gris Pero mire que toda la mezcla no la estoy poniendo gris Solo una parte Porque voy a utilizar blanco y voy a utilizar gris Ahora mire, mire el movimiento del pincel vecina Es súper importante que mire el movimiento del pincel Este pincel yo lo pongo sin correr a plano el pincel Él forma una gota vecina Ahí forma una gota como un charquito Y voy arrastrando el pincel Y a la vez que voy arrastrándolo, le voy quitando presión Mire, aquí le acerco más la cámara y lo hago más despacio vecina Mire, pongo mi pincel a plano el pincel O sea, le hago presión hacia abajo Ya, y las mechitas me quedan un poquito hacia el lado Ahora, cuando voy arrastrando el pincel Le voy quitando fuerza, le voy quitando la presión Y voy girando un poquitico para que forme una punta vecina Vecina, cuénteme ¿Ha entendido este pedazo? Dígame, ¿lo entendió? Mire, vuelvo y le explico Pero ahorita ya como con un lapicito Mire, me voy a correr aquí mi ojito El objetivo es que esto quede como una gotica Donde la puntica va a quedar en el centro de la flor ¿Listo? En el centro, sí, en el centro que tengo pintado de cafecito Y entonces, cuando haga un pétalo Tengo que mirar que quede con esta formita ¿Listo? La puntica no tiene que quedar tan exacta Pero sí que se vea que hay punta, ¿listo? Y luego voy a hacer esto Encima de las que ya hice en gris Lo voy a hacer con blanco Mismas técnicas Mire, pongo mi pincel a plano O sea, hago presión Se forma la gota y a medida que lo llevo Voy quitándole la presión Vuelvo y repito Tomamos pintura Ah, para esto es necesario tener una carga generosa de pintura O sea, póngale buena pintura Mire, pongo presión Cuando voy arrastrando Voy quitando la presión O sea, levantando de a poquito el pincel Para formar esos pétalos ¿Listo? Ahora sí Vamos a hacerlo desde cero Lo primero es que estoy utilizando para el centro un color caramelo Y luego haciendo el ejercicio Que ya les expliqué Y ustedes Yo me imagino que ya lo practicó Entonces, aquí les voy a mostrar Como voy haciendo Poco a poco Esta flor ¿Listo? La primer capa o tanda De pétalos La estoy haciendo de un color gris Porque después vecina Lo voy a hacer Con un color blanco Y eso van a ser los pétalos Más bonitos Que se van a ver ¿Listo? Esto lo estoy haciendo con un gris Se ve muy bonito Sobre cartulina negra O sobre un fondito oscuro Vecina ¿Listo? Porque como estoy pintando Los pétalos de blanco Vecina Entonces usted puede ponerle Un fondito verde Si va a ser un cuadro ¿Listo? Entonces mire La misma técnica La misma técnica Pongo presión Y arrastro hacia el centro de la flor Quitándole la presión Para las ramitas Pues solo son rayitas Trato Vecina Ojo con esto Ojo vecina Yo trato De casi nunca hacer líneas rectas Siempre así sea una línea mínima Hago una línea curvita Así tenga un poquito de curva Pero que sea curvita Las líneas rectas Conmigo no van aquí En este tipo de arte De pronto en otros En otros formatos de arte En otros cuadros Si Pero Lo que yo hago Normalmente No tiene líneas rectas Vecina Acuérdese de que Abajo Está el botoncito De compartir Dele click Para que me apoye ¿Vale? Y escríbame Si le ha servido Este tutorial Mira aquí Lo estoy haciendo Con blanco En intermedio De cada una De las anteriores Que fueron grises Es importante También dejar secar Vecina Deje secar La primer capita De pétalos De los grises Para poder hacer El otro ¿Listo? Bueno Voy a leer Entonces los comentarios Ahorita A ver Si entendieron O no entendieron Para las ojitas Utilice un verde Normal Pueden utilizar Y aquí al final Le hice unas chispitas Y también unos detallitos Pónganle Cuidado Los detallitos Vecina Mire De a tres punticos Cuatro punticos Como si fueran Una flor chiquitica Así Me pareció Que quedó bonito Entonces Los felicito Por estar viendo Esto Y porque sé Que van a practicar Y espero que me digan Si no la practicar De a tres punticos